Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Jubilados, el bono no es igual para todos. Hoy te contamos por qué el bono será proporcional y no será para todos los jubilados. En Crónica TV, la abogada previsionalista Tamara Besares, habló sobre el anuncio del aumento por movilidad de ANSES. La panelista del programa Tiempo Real, señaló que jubilados y pensionados recibirán un ajuste del 20,9% y un plus de 55.000 pesos. Además, detalló que este nuevo bono será proporcional. Una vez más, el índice de la movilidad no alcanza para hacer frente a la inflación. Por eso, ANSES anunció un refuerzo de ingresos para adultos mayores. El organismo indicó que el pago extraordinario será para quienes cobran la jubilación mínima. La misma subirá a 105.713 pesos desde el próximo mes. Igualmente, Tamara Besares aclaró que no solo recibirán un bono quienes cobran la mínima. También cobrarán este extra aquellos que tienen un mayor ingreso, a través de la entrega de una cifra proporcional. De esta manera, el total a liquidar en diciembre alcanzará los 160.713 pesos. Para ejemplificar, la abogada señaló que aquellos con un ingreso de 110.713 pesos reciben un plus de 50.000 pesos. Aquellos que ganan 120.713 pesos recibirán 40.000 y si ganan 140.713 pesos recibirán un bono de 20.000. Esta compensación se suma a la segunda cuota del aguinaldo, aunque para su cálculo, no se considera este bono. Recordamos que este bono es solamente para diciembre. Esto es así, porque el 10 de diciembre asumirá el nuevo gobierno, el cual deberá decidir si brindar o no bonos compensatorios en enero y febrero. Contanos en los comentarios que te parece este bono y el proporcional que se otorga a jubilaciones superiores, Y si este contenido te pareció interesante, por favor compartilo y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos